Lucas Castaño, un ingeniero ambiental, lucha por el sueño junto con su esposa de tener una vivienda digna donde vivir. Él, al igual que los demás propietarios, asistieron a una reunión de asociados donde tomaron la decisión de habitar las viviendas aún sin estar terminadas. Soy ingeniero ambiental, soy uno de los beneficiarios del proyecto Torres de Bicentenario, en donde inicialmente se nos hizo una promesa de unas viviendas a una serie de familias y seis años después nos estamos dando cuenta del incumplimiento y la desolación que tiene en estos momentos el proyecto Torres de Bicentenario. Todo inició hace aproximadamente seis años cuando hubo un convenio entre la viva, entre los propietarios y el municipio, en donde el municipio nos tendría que servir como garante para el préstamo que nosotros íbamos a realizar para la construcción final del proyecto. El municipio nunca nos sirvió como co-deudor, nunca fue nuestro garante, entonces viva siguió cobrando sus intereses. En estos momentos ya se ven más de 3.500 millones de pesos, ya viva ya quiere como empezar a tomar acciones legales, de pronto de remate alguna cosa de estas instalaciones y nosotros como propietarios, que ya invirtimos un dinero aquí, nos vemos sumamente preocupados y perjudicados por la situación. Se hizo una reunión entre todos los propietarios, no hubo cuórum, entonces no hubo todo el personal para tomar decisiones. Bajo la ley se convocó a esta otra asamblea que fue el día de ayer y estuvimos la mitad más uno. Tomamos la decisión de que los apartamentos los íbamos a rifar y que íbamos a tomar posesión de lo que realmente nos pertenece. Entonces el día de hoy ya vinimos, la madre de muchas familias aquí, ya empezamos a mirar qué apartamentos vamos a tomar y nos vamos a venir a vivir acá en forma de hacerle fuerza a la situación, para ver si de pronto nos escuchan. Porque en realidad hemos estado olvidados por más de seis años y pues yo creo que necesitamos que se vean acciones contundentes que realmente lleven el proyecto a un feliz término. Sobre los costos económicos que las familias porteñas han invertido en este proyecto, Casaño indicó que varían. Hay personas que han aportado 5 millones de pesos, como otras que ascienden los 30 millones. Primero que todo pues aquí hay gente que ha invertido diferentes dineros, hay gente que ha invertido desde 5 millones de pesos, otros 10, otros 15. Yo personalmente mi esposa que es la que está, Diana Milena Delgado, que es la que está aquí encabezando esto, pues que ha dado 26 millones 150 mil pesos. Hay otra persona que ha dado más de 30 millones de pesos. En realidad pues estamos perjudicados porque pues a todos nos duele la situación económica y la situación de abandono en la que estamos. En representación de los propietarios, afirma que los mismos manifestaron que no perderán sus inversiones y que la decisión de habitar estas viviendas en el estado inhabitable es con el fin de hacer presión para que se tome las soluciones pertinentes. Con la situación del proyecto que hasta el momento pues no nos los han entregado. Lastimosamente nosotros hemos sido perjudicados porque hemos aportado unos dineros y esos dineros somos los que tenemos que tratar de recuperar. Y en este momento todos los beneficiarios desean apropiarse de los apartamentos ya que no hemos tenido todavía una respuesta clara y concisa por parte de la administración municipal. Como todos bien lo saben, la administración municipal y el IDEA firmaron un convenio donde ellos iban a servir de garantes para que nosotros pudiéramos tener nuestros apartamentos. Eso no se cumplió en su momento en la administración pasada y es lo que nos tiene en esta situación. Para nosotros es gratificante ver de que todos los beneficiarios le están apostando a que los apartamentos sean entregados debidamente, pero si eso no resulta no vamos a apoderar o apropiar de lo que nos corresponde por ley que es nuestro derecho. La situación de nosotros es no perder todo lo que hemos reclamado hasta el momento. Obviamente que es una situación bastante compleja porque los que se van a venir aquí en estas situaciones o en este estado en que se encuentran los apartamentos es bastante lamentable. Pero decididamente lo vamos a hacer porque lo vuelvo y lo repito, no vamos a querer perder los dineros que hemos aportado para la adquisición del apartamento. Hay personas que han dado 20, 25 hasta 50 millones de pesos por los apartamentos y ellos obviamente que están reclamando ese derecho. De antemano les manifiesto de que la Procuraduría y la Inspección de Policía tienen conocimiento sobre el procedimiento que vamos a hacer y se indagará sobre de qué manera y cuáles fueron los errores que se cometieron para que el proyecto no se siguiera en su debido momento. Hoy hay varios beneficiarios que estamos aquí dispuestos a quedarnos, incluso yo también estoy dispuesto a quedarme en reclamación a nuestro derecho como beneficiarios, que nos otorga el recibo de consignación que cada uno tenemos para manifestar con certeza de que ya hay un aporte y nosotros pues no estamos dispuestos a perder ese dinero. El IDEA facilitó 2.500 millones de pesos para continuar con el proyecto de vivienda, pero la deuda asciende actualmente a 3.500 millones. Es sobre la petición que le hace la Administración Municipal, el alcalde actual, a la Asamblea Departamental para ver de qué manera nos pueden hacer o le pueden hacer la condonación de unos intereses moratorios. Ya sabemos de que el IDEA y todos ustedes nos facilitó 2.500 millones de pesos para la construcción de estas torres, que no se hizo de la debida manera, pero no es responsabilidad de nosotros. Ahora, a este tiempo, estamos debiendo más de 3.500 millones de pesos que nosotros no podemos pagar. Y el compromiso fue de que si a nosotros nos entregaban los apartamentos, cancelaban la deuda. Nosotros cancelábamos la deuda con el crédito puente que íbamos a hacer con las entidades financieras. Si a nosotros no nos entregan el apartamento, de seguro, de que vamos a perder ese dinero y de igual manera no tenemos respaldo económico para pagar la deuda. Por eso, hoy estamos aquí y es el llamado a todos los beneficiarios para que nos apoyen y se hagan presente, porque esta es una idea de todos y es un beneficio para todos.